Bienvenidos a Juego de MES, estamos a jugar Mega Man X de Super Nintendo, el señor Mando y yo, su servidor Candela. No somos speedrunners, simplemente pasamos tristeando y jugando, así que espero disfruten el video y aquí se los dejamos. Ahora sí ya, me regreso. Ahora sí se ven, ¿a poco no nos vemos bien sabrosones? ¿Puro pollo? No me fijé, no me fijé en ese pedo. Ah, espera vez. Me culié. ¿Por qué tú haces, güey? No puedo, güey. Pero, güey, tú haces como viejillo, güey, con cáncer. Sí, güey. Deja tú, güey. No hay cigarros, hay que fumar nada más este, güey. Te dije que compramos, güey. A penas de 10 trago de la chera se mató a fumar uno. Pero no, Mando, yo voy a competir y no puedo fumar. Pero yo no voy a competir y ya se puedo fumar. ¿Te hubieras comprado cigarros? Ya estamos de vuelta. No, tenía un corto. Ah, tenía como 5 minutos y esos 5 minutos... ¡Un corto! Levantando el negocio de pollos. No tenía mucho de stream. Acabamos de empezar. Pa, 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 pa. No me había fijado lo del audio. Nuestro técnico no es tan técnico. No, es que yo ya he arreglado ese pedo. No sé por si se cambió otra vez. Again. En again, en again. Vamos a jugar a otro Mario otra vez. Tengo uno que está un poco más fácil, pero no, no, vamos a jugar. Si nomás para eso entraste, va a carlar. A volarse de ti, güey. A volarse de mi güey. Vamos a jugar a Megaman. De hecho, ya deberíamos estar hablando de Megaman. Es correcto. Megaman es un androide azul. Que se llama Megaman. Que vive en el futuro, güey. Tiene un hermano mayor que se llama Protoman. Oh. Creo que no está muy lujo. ¿Qué? Megaman fue creado por el doctor Yagami Laito. Sí. ¿Cómo se llamaba el de la Patrulla Roja, güey? El... El... Maquijero, ¿no? Doctor Maquijero. ¡Ah, pendeja! Sí, Megaman fue creado por Maquijero para destruir a Cell. Una vez que haya matado a Goku, ¿no? A Goku. Bueno, está bien. Tienes poquita vida. Ahorita que te eche al robot. Se va a quitar rápido. Ya vamos a poder empezar a... ¡Aja! ¡Eh, no, 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 no! Ahí está. Oh, que sí se quiere guardar de ti. Ya ves, pero así es ella, güey. No te preocupes, Carla. Aquí también pierdes. Ya es, no la puedes matar. No, puto. You worthless piece of scrap metal. Did you think you could defeat me? Useless. Ahí en el cero. Sí, ahí viene el cero. Cero es el... El... Cero es el pinche cuerpo espina azul, güey, con pinche armadura. Sonic. Pero aquí no se transforma. Deja que llegue con el Will y pierde y tiene que pasar todo otra vez para que ya se conoce el transform. ¡Vale, fuma ese puto! ¡Viva, viva cómo fuma! ¡Ven todos, ven todos! ¡Ay, yo le muevo, güey! ¡Ya le muevo! ¡No puedo con este pinche cigarro, güey! ¡No puedo con este pinche cigarro, güey! ¡Ay, su pinche madre! ¡Pues, me quiero que vaya a decir que pin... ¿Cuál no? ¿Habíamos hecho el pingüino puro pedo, güey? ¡El pingüino, pimeo, güey! ¡El cigarro, güey! ¡No más que no puedo con este pinche cigarro electrónico, güey! ¡El cigarro electrónico normal! ¡Ay, yo toso no vas a afinar, güey! ¡Pero más o menos, sí, así como de la garganta seca, güey! ¡Tú tos es como que porque te entra mucho humo, ¿no? ¡Sí, güey! ¡No más por qué me había explicado cómo fumar, güey! ¡Que no era como el cigarro normal, güey! ¡No, que no se le fuma con el cigarro! ¡Yo tengo la costumbre del cigarro normal, güey! ¡No, como se fuera morta, güey! ¡A ver, lo dice Juan! ¡Pinche conejo mentiroso, güey! ¡Y si que hazla... ¡Sí, calan más que los otros, pero te acostumbras de pedo! ¡Sí! ¡Pero esto bien nos acostumbra! ¡Sí, es un petoso! ¡Vamos a matar al pingüino! ¡Ahí te van a dar las patitas por correr! ¡Acá! ¿Se culió? ¡Se culió, güey, con mi merga, puto! ¡Eh, hijo, no! ¡Ahorita que juega el mando, va a estar más gacho, por favor! ¡Déjame de lo que tranquilo de una vez! ¡Aquí, güey, sí te daban la habilidad de correr, cargar, güey! ¡Ay, güey, saltó, güey! ¡Correr, cargar! ¡Correr, cargar y picar más de un botón, güey! ¿Puedes? Pero aquí no puedo hacerle el dash Yo utilizo este dedo, güey Este ¿Se da cuenta que con este disparo, con este brinco, o sea, con el gordo disparo y brinco? Y con este le doy el dash, así ¿Así? No, güey, acuenta que así ¿Así? ¿Algo así? ¡Horle, puto! ¡Ah, qué apenas que veas! ¡Pinche doctor, güey! ¡Va a tomar aquí! ¡Va a tomar que están las botas, te van a hacer correr, parte de su madre a todos! ¡Fácil, güey! ¿Por qué esa es la trama, qué tienes que hacer y aparte de su madre a los malos? ¡Ah, Willy! ¡Ah, Willy, güey! ¡Mira! ¡Pinche, pinche mono, güey! ¡Casi, güey! ¡Casi muero, güey! Lo cual no iba a ser ninguna novedad ¿A esas alturas? ¿Qué te pasa, güey? Si yo soy una piola, güey En el Mega Man Y en la vida En la vida y en la cancha Y en los pollos violados Pero según yo, aquí hay algo Pero no sé Según tú, ahí hay algo, pero no sabes No, es ahí arriba Ahí arriba Pero cuando... Otra vez subí, ¿no? Sí, pero necesitas... Necesitas el arma para poder romper los... Ahorita lo hacemos todo al último, güey Los tanquesitos Eso es una madre Bueno, si es mamón Ya te he recibido, puto Acuérdate que aquí Si te regresas Y vuelves a la pantalla Ahí está otra vez, güey Es lo cagante, me da mal Mira, ahorita es el arma Para romper eso Yo creo que es la de fuego, güey Y ahí hay una madre Para que tomente la vida, güey I remember Bueno, sé de qué podía hacer eso, güey ¿Qué? Comper la bola de nieve Ah Todos los días se aprende algo nuevo, güey Sí, güey Pues, mamón Compa me caga De entra una bola grandota Fíjate que yo tuve este juego En la... En... En... Consola, güey Pero nunca lo jugué tanto, güey Ah, pues, ¿qué te das, güey? No lo hubieras pasado, güey Ay, viejo No sé En aquel tiempo No eran muy fan de la mamá, güey Y todavía no De hecho, nomás me acabaron En uno y en dos, creo ¿Este cuál era el patrón, güey? Nomás disparale Disparale y esquiva Todo lo que te aviente No para los pingüinitos, güey No me dijiste que esquivara Dije, disparale Y esquiva todo lo que te aviente A ver, que para allá Para, para, para A ver A ver A ver, brica, brica ¡Ey! Me pegó, güey Tan güey que estás No, es que me resbalé, güey Por el hielo Bueno, bueno, menos mal Entonces, cuidado Porque... Se robará, se robará ¡Ajá, güey! Me la aplicó antes de tiempo, güey Me la aplicó antes de tiempo Andrés, buenas noches Buenas noches, hombres Estamos aquí Con el Megaman X Después de mi fracaso Después de mi fracaso De guiado en contra ¡Ay, si le sigo! ¿A cuándo tengo chance De seguir, de inventarlo de nado? ¿Ya vas a matar? ¡Puey! Aquí tienes, puñetada Una carga más ¿Hay una más que caiga? ¡Pan comido! Ahorita fue porque me los vale con el hielo ¡Ay, ya! ¿Cómo te fue el de cada Andrés? ¡Ya nos van a dar el poder del hielo! ¿No te asiste, güey? ¡Buey, como si fuera un monta, güey! ¡Ya se pone a pensar a la gente! ¡Se nomás dice que la fumar es como si fuera un monta de monta! ¡Era demasiado bello para ser! ¡Eh, la clave, puñetada! ¡Ah, no! ¡Tenemos F-State, güey! ¡El de hielo! ¿Y sabes cuál es, güey? ¡Mira, espérate, espérate, espérate! Creo que es este Ese es el búfalo, ¿no? Creo que es este Este se mata con el hielo ¿Por qué? Porque es electricidad Y no me digan nada, pendejo Yo no hice esto, güey Lo que sí es que Le dimos sabido al del camaleón Porque ahí nos dan la armadura, güey No fuiste que no quise llegar Y aquí, güey Ocupamos el boomerang Para poder agarrar Es que hay electricidad, güey Pero se mamó, güey Porque está en un tubo, güey O sea, no te deberías hacer nada Aquí ocupas el boomerang Para poder agarrar esa madre Bueno, lo que siempre me gustó, güey De los megamangos Es que el soundtrack Que siempre estaba con madre, güey Sí, eso sí Siempre ha estado chido Sí, oye, ¿para dónde era, güey? Para acá Esto me figura Al Ghost and Goblin, güey Al Ghost and Goblin, güey No me hubo nada que ver O sea, el subir y bajar, güey En la parte donde los pájaros No zumbaban, güey Si no han visto ese video Está como a madre Este Por ahí lo tenemos en Hablando de pájaros, güey En Nintendo Es uno de los primeros días Que subimos al canal, güey Del Ghost and Goblin De Nintendo Es una reba, güey Ese pedo Por ahí tienes que bajar, güey ¿Por dónde? No sé, güey Yo me acuerdo que en una de esas Tienes que bajar Hay que regresar de todos modos Es que en una de esas, güey Hay una cápsula, güey Pero no me acuerdo Dónde tienes que bajar O sea, cabrón Ya no me acuerdo Estaba checando Ahí se hubiera bajado Al cámara, ¿no? Sí No me acuerdo ¿No se acuerda? Ya no ves que nada más Baja cuando estás cambiando De así como que decenas Mira, lo pretensivo es esto Esto Lo pretensivo Ese me caga ese mono, güey ¿Este qué tenía que hacer, güey? Matarlo Destruyale la burbuja Ahora, burbuja No me hacen nada No, te detienen, güey Pero el vato si te cae encima Así te hace Qué bueno saber eso No te mamaste Pégale, güey No, quiero que se quite, güey Mira No, no, cuidado que te va a aventar acá Los rayos Puta violeta Y... No me acuerdo yo de este juego, güey Casi, güey ¿Cuál niña, güey? No me dejó vida ni nada, ¿qué? Es que dice... Ah, sí De la niña de los doritos, güey Sí, sí lo vi Que hacen los pinches ojos acá Es que me está diciendo en el contra, güey Que... Que así estoy yo con los pinches hasta y leo, güey Pero nada, nada, mames Yo no hago esas caras, güey Eh, que me den vida, güey Vamos, qué jodido Esa man no la puedes hacer Bien, mando Cállate, última vez que me contradices Es que a mí no me dan vida Ustedes ganan dos derechos ¡Las estoy matando porque quiero que me denle! Dale, dale, dale Sí, ya, güey Con llegar con el jefe, güey Una carguita, no se me sigue Bueno, mames Bueno, ya Nada, nada Nada, nada Ese te da, pero Nomás, te me paniqueé, güey, con el otro Me paniqueé, me paniqueé Mira, no mames, güey, primero que matas Te dan para llenarte, güey Yo maté a todos a la verga, güey, no me dieron nada Por avaro Ah, son mamadas Mamadas predilectas, güey Saben que no traes nada, güey Que estás bien, güey, y te dan más cosas Ninguno que se la pelle Mira, ¿síste? A ver, a ver, a ver Hello Papá Si este pinche juego yo lo hice, güey Estás sin puñetas, güey A la mala que está entrando, saluditas Vamos a un hecho de pistos, cuando me llaman X Mando Candela Si no nos conocen Hasta la verga de vida ¿Qué hice? Mira, combe, güey Presiona los botones como niples Como turbo Como turbo, güey Como el control turbo que no me viene a verga, güey, de Nintendo ¡Pinche pájaro, güey! No es un pájaro, no No sé qué verga sea, güey ¿Qué vas, puñeta? Es que por aquí hay una pinche madre, güey ¡Pinche luciérnaga, güey! ¡Pinche luciérnaga! Es lo que me cagaba siempre Está, yo por eso llegué aquí jodido también por esas mamadas, güey Es que te lo juro que por aquí hay uno que puedes bajar, güey Si alguien tiene la guía, güey, bueno, ya no Ya no, ya llegaste Me pongo acá El hielito, el hielito, el hielito El hielito, el hielito Creo que era ese, güey, eh Nada mucho caso No me voy a pinche hermano, güey Creo Y luego con ese matas el armadillo, güey Eso sí estoy seguro, güey No Ahí está, mira, ¿ves? Lo congelaste, puñeta Así es, ese ¡Quítate! Sí, pero Es que es bueno, güey No, dejes que se descomblece ¡Ahí voy! Le hagas así, dale otra vez ¡Ah, qué puñeta, güey! ¡No puedo! ¡Ay, güey, casi, güey! Ahí está Güey, no le puedes dividir al devolvido En el video claramente se vayan de hoy dos veces el hielazo Espérate, hay que pasarlo otra vez, güey No es cierto, apunta a la clave Mira, ahí va Ahí va, fue la clave, mira, mira Ahí va, en el... ¡Ah, güey, no se ve, güey! Fue la clave nada más porque pasamos el pinche pingüino, puñeta Bueno, mira Si lo matas, güey Nada más, lo congelas Y espérate Se descongela y lo congelo Cuando le hagas así, güey Cuando le hagas así, le vuelves a disparar Con el arco, güey Así se siente yo, si yo iba a ir, güey Toda la party, mira Mira ¡Pinche mono, idiota, güey! ¡Uy, espérate, güey! ¡Wey, me cayó encima, pendejo! ¡No me lo viste brincar, güey! Me perezco desapercibido Aparte te dejé comida llena, güey Y ya si te matan, tú te vas a hacer peor, güey ¡Veo! 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 ¡No pudiste hacer eso! ¡Veo! ¡Pudiste llegar ahí! ¡Eso no vale, güey! ¡Veo! ¡Veo! ¡Demasiado! ¡Veo! 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 ¡No pudiste llegar, güey! ¡Veo! pues bueno esperamos que les haya gustado el vídeo aquí les dejo en los vídeos del canal si te quiere suscribir igual de este lado aquí aquí están los nuestro youtube y facebook entonces donde estamos haciendo ya los likes y para que traen la vuelta que chavos vayan y visiten nos estrenan en twitch los lunes miércoles y viernes porque si tenemos tres viewers y 50 likes algo así algo así nos van a pagar entonces ya saben twitch youtube y facebook que si quieren que nos mandemos saludos o algo o acoso sexual déjenlo en los comentarios del vídeo chao